Fuerza ha comprometido la última Comisión de Urbanismo, a petición de exisión si puede, a ponerse manos a la obra para subsanar las múltiples incidencias, el arredesaneamiento y otras existentes en el hotel de las asociaciones sociosanitarias localizado en la avenida Hermanos Felderoso. Se nos ha informado que el problema no solamente afecta al local, sino que también a las viviendas y que es necesario partir de la colaboración y coordinación de los diferentes implicados, como es el propio Ayuntamiento de Gijón, la Empresa Municipal de la Vivienda, la Fundación de Servicios Sociales y la comunidad de propietarios de la zona. Hemos exigido que se pongan a cumplir este compromiso de forma dirigente lo antes posible y que no se duerman como es habitual en foro en los laureles. Tampoco nos vale el hecho de que este problema sea del 2002 y que otros que estaban antes no hubieran hecho nada. Creemos que es un comportamiento pueril y lo que hace falta es dar soluciones, no tirarse la pelota y decir que los otros y tú más. Por tanto, exigimos que se pongan en marcha y que sea lo antes posible, dada la envergadura y la importancia que tiene este local para múltiples asociaciones.